nunca feliz que lo que está pasando no casi el día a día llorando siempre porque que se está dando este está muriendo mucho mis hermanos hermanas y me da mucha tristeza viste apenas que le dieron un golpe cívico de militares policiales y apenas renunció y elevó y la hay nomás a los dos días ya lo murieron dos gentes y hasta ahora como 10 muertos más ya algunos hay desaparecidos pero ni siquiera no muestran las canales acá allá y también las canales de televisión que había de dos canales los fueron a cortar y quemar está no pueden firmar nada y también los radios que había que se comunicaban los campesinos también fueron quemadas y lo cortaron estamos estamos en justicia la verdad y la justicia no hace nada los derechos humanos no hacen nada no siguen sino que me han informado que fueron a quejar no sabemos está cerrado así como no van saber la justicia de los derechos humanos tienen que actuar los derechos humanos tienen que ser de parte de ningún partido me imagino yo no sé si la vez se me da mucha triste está en contacto con familiares con amigos allí en bolivia siempre estamos contacto día a día estamos hablando ahora por ahora como está como está que están haciendo porque están algunos están en la marcha algunos están en bloqueo y no sabes qué puede pasar a un momento capaz lo mandan los militares y lo empiezan a disparar la quemarropa no no tiene nada de respeto a la sociedad y a la gente eso es lo que me da triste porque me da bronca también a los militares que cuando los policías cuando estaba evo se hicieron de moti no no vamos a salir contra el pueblo los militares también no vamos a disparar con ahora como meten la bala eso no está no está justo no es ese no es democracia no si hace unos días andrés que lamentablemente le tocó perder a un conocido un amigo allí esté allá en el departamento potosí en la provincia de betanzos que era pariente de mi señora de betanzos perdió una un primo lo mataron ahí cuando estaban haciendo bloqueo y ellos directamente fueron a reprimir metabala no ni siquiera como tiran gas 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 galorómico no sé cómo le llaman pero ni siquiera eso y murió hay un primo de mi mujer mi mujer está mal y usted dijo que va a ser hay otros heridos no sé si como estaban hay heridos de bala no sé cómo habrán recuperado no sé no sabemos hasta ahora le pregunto por último que representó que representa para ustedes la figura de ego morales y él la verdad representa el oficial el socialismo es es igual para todos no él no se fijan el rico ni el pobre él la ciudad igual para todos eso no le gustó a la gente rico y por eso la él lo fueron a sacar del poder